Presentamos la app del supermercado online de Carrefour, con la que puedes hacer tu compra desde donde estés, más fácil, más cómoda y más rápida. Donde encontrarás más de 23.000 productos de alimentación, bebé, perfumería, mascotas, de todo. Tu compra será más fácil y rápida gracias a la creación de listas personales que puedes guardar para repetir tu pedido siempre que quieras. Escanea los códigos QR o códigos de barras de productos para obtener información y añadirlos a tu cesta o lista. Y si eres del Club Carrefour, registrarte es más fácil. Solo necesitas escanear tu tarjeta. Además podrás recuperar tus últimas compras en el hipermercado y seguir disfrutando de todas sus ventajas asociadas. Y si buscas las ofertas del momento, solo necesitas un clic para dar con ellas. Y por último, además del surtido de siempre, también encontrarás tiendas especializadas en alimentación bio, sin lactosa o sin gluten. Carrefour. Elegida webshop del año.